El mejor tenis del mundo se hace realidad en Acapulco. SICA, contigo para construir el futuro, presenta... Si usted es de las cero personas que sueñan con cenar con Vicente Fox y Martita... ¡Mi hijo! Sí, hoy puede ser su día de suerte. Aquí venía yo tempranito en la mañana a ordeñar vacas. Burros. Monterrey sigue siendo punta de lanza en el progreso del país y esta vez nos traen una innovación con una máquina expendedora de nombre. Los condones. Esta persona ha comprado condones. Y Andrés García abrirá su OnlyFans para que las 12 mujeres que todavía no lo han visto desnudo tengan la oportunidad. Las partes eróticas las vamos a ver en OnlyFans. Y además, Gabriela Graff nos lleva hasta Acapulco, la tierra del bikini, y las pelotas peludas y amarillas de Rafael Nadal a vivir grandes experiencias allá en Acapulco. ¿A ti alguna vez se te ha parado en medio del mar? Olor, ¿verdad? La lancha, sí, tu lancha. Porque si la noticia fuera chocolate, nosotros se lo batimos sabroso. Molinillo, molinillo. Bate que bate de chocolate. Besa que besa mi mayonesa. Bueno, ¿así era? ¿No es así? Bueno, esto es que importa. Échate ahí, desinfectante por marrano cuando estás diciendo besa que besa mi mayonesa. ¡Sácame! ¡Sácame! Ahí está. Un poquito de esto. Vives en el futuro tú, ¿verdad? Ok. No sé a qué te refieres. Anda, que empieza el programa. Tú vives en el pasado, más bien. Si usted anda buscando un lugar para pasar un fin de semana a gusto con la familia y tiene un presupuesto de como 200 mil pesos por noche. ¿Nada más? Nada más. ¡Wow! No está tan caro. Le tenemos una sugerencia, miren. ¿Esto qué? ¿Es Vicente Fox y su esposa? Es un rancho en Guanajuato con una casa principal de siete habitaciones, cava, biblioteca, jardín secreto, cine, spa, restaurante. Y esto no es lo mejor de lo mejor. Lo mejor es que te acompaña una ex. Sí, una expareja presidencial que resulta ser la que formaban Vicente Fox y Martita Zagún que están ofreciendo su rancho, San Cristóbal, en una plataforma de hospedaje. Así me decían en la escuela. ¿Cómo? ¿Su rancho? Su rancho, San Cristóbal. No, este, oye, a ver, por solamente cuántos, 200 mil pesos, te puedes ir a vivir esta experiencia y convivir con el expresichente y ponerte hasta las botas si quieres, o sea, con lo que tengan ahí de beber y montar a Jorge Castañeda a pelo. ¿Perdón? Sí, ese es uno de los caballos que tienen ahí. Ah, uno güero. El güero. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Yo se los pagaría, pero solamente si puedo confundir la cama presidencial con el excusado. ¡Ay, qué mullido está este asiento! ¡Qué mullido está este asiento! Oye, a ver, el precio incluye cena con él y con Martita. Sí. ¿Y si no quiero incluirlos en mi cena? Ah, tienes que pagar un chorro más. Ah, ok. Bueno, no se espanten, no es que Fox ande pobre porque le quitaron su pensión de expresidente. El dinero es para una fundación. ¿Cuál fundación? La fundación ayuda a Marta y Vicente. Ah. Pero lo malo, ¿saben qué? Es que te corren rápido de la propiedad. O sea, básicamente, comes y te vas allá afuera. Ah, como Fidel. Exacto, así como Fidel. Y no puedes mejor pagar porque esté Felipe y que te prepara unas cubas bien venenosas como le gustan. Exacto. Pues mira, suena bien, pero si no incluye fumar mota con Fox, no me interesa. Mira nada más lo que te traje, Chaparrito, unas colitas de borrego de las que me llegaron esta semana. Es caca de mono. ¿Qué onda? ¿Te la saco? Digo este, te lo preparo y cosas de esas. Aquí te traigo también esta otra, es mango kush. Y esta es de la que tiró al papa del caballo. Ah, no, a Villa. A Villa, güey. Claro, del burro, no importa. Ahora, recientemente se instalaron los ponchallantas en las casetas de las carreteras de México-Pachuca, por ejemplo. Pero la verdad es que fue una mala inversión. Hubieran puesto mejor a este oficial que sí sabe cómo hacerle el alto a los conductores rebeldes. Adelante. Mira, ahí viene una foto. No quiere pararse. Chobo. Sí, sí, sí. Le cierra el freno. Ahí está. Y adiós. ¿Qué hubo? Ídolo. Que sí es robada. Que sí es robada la moto, pues si no se quería parar, probablemente lo haya sido. Están parando, pues si no es robada. O valió ver. Señor grosero, espérese. Básicamente hizo con el policía lo que Morena hace con la veda. Ignorarla, pasársela por el forro. Pero lo detuvieron. Sí, algunos, algunos. Hijos de la veda, por cierto. Exacto. Todos somos hijos de la veda. Ahora, pero cuando vieron que no se quería dar a la fuga, sino que era ciego, le tuvieron que pedir una disculpa. Perdón, señor. Y eso que venía tomado. Y en moto. Tomado, ciego y en moto. Así como el güey de la moto, así le quería hacer Emilio Lozoya, pero lo agarró el largo brazo de la ley. Creo que no fue el brazo, creo que fue otra cosa. Pero la verdad, no se quería parar porque traía a la esposa del policía. ¿Ah, sí? Y parece que sí se paró, dijo ella después en declaraciones. Yo viendo esto pienso que urgen ya cursos de sensibilización para policías. Ese buen ciudadano solo estaba buscando un baño. O sea, el topo ya estaba dando portazo. No me digas, ya estaba acá. La rata quería salir. Qué horror. Bueno, ¿sabe qué? Que no se preocupe porque ya ve que en este país los delincuentes los atrapan y luego los sueltan. O sea, que no pasa nada. Si usted es la mamá, la jefecita de este ratero, luego lo sueltan. No pasa nada. Eso no es cierto. ¿No? Rosario Robles. Es política, pero bueno. Bueno, todos sabemos que Monterrey es la tierra de casarse con los primos. Exacto. Y también de la carnita asada. Todos en el mundo, incluso este neoneoleonés. Lo sabe. Y se hace esta pregunta. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Qué buena risa. Eso es lo que nos preguntamos nosotros también. Pero, ¿qué hacer si se tiene que hacer una carnita asada de emergencia a las 3 de la mañana y no hay carnicerías abiertas? Bueno, pues los regios ya encontraron la solución. Miren. Máquinas expendedoras de cortes de carne. No, o sea, a ver, espérame, sí entiendo. Hay cortes de carne, está refrigerado. Genio. Metes tu lana y sale un... Sale lo que tú quieras. Una rachera. Una rachera. Un tibón. Bife de chorizo. ¿De qué? ¿De soplas qué? Sí. Ok. Lo que quieras. Un bife de chorizo sin bife, dicen. Juntos tienen otra máquina expendedora. Sí, pero de primas. Es que es Monterrey. De veras. ¿Sabías que en el norte, en las oficinas, en vez de microondas, los godines tienen asadores? No me digas. De carbón y todo. Bueno, es como si aquí en la Ciudad de México tuvieramos máquinas expendedoras de guajolotas. Ándale. ¿No? O en Guadalajara de hombres. Exacto. Ahora, lo que ya hay en todo el país, al parecer, son máquinas expendedoras de atole. Sale un dedo y te lo da. Sí, mira. De hecho, ¿sabes qué? Yo tengo un gran negocio que te quiero proponer. Tengo un expendedor de atole. Que te quiero enseñar. No. Sí. Sí, 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 sí. Igual, no sé, piénsalo. Háblalo con el productor. A lo mejor le interesa. ¿Con el panzón? No. No, no, no. ¿Con Chema el pan? ¿El panza es Chema? ¿El panza es Chema? No. El panza es Villa. Nada. Pero bueno, ¿qué clase de mundo estamos fomentando? Si al lado de una máquina expendedora de carne no hay una máquina de carbón ni una de chelas. Exacto. Ahora, a mí me gusta que ya por fin puedo conseguir los cortes que quiero a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, ahora el problema va a ser ir hasta Monterrey a esa hora para comprarlos. Es el problema. Nada más. Pero no tienes que ir tan lejos porque en Toluca ya hay máquinas expendedoras de chorizo. No me digas. ¿Y en dónde las ponen? ¿Cómo? ¿En dónde las ponen? ¿En un bar gay, no? Y la otra pregunta es, ¿te lo venden por kilo o por metro? Yo creo que te interesó. Ahora, Eduardo, cuando compras un chorizo lo compras en rodajas porque se crea alcancía. Así es. Pero bueno. Es que no soy igual de goloso. Pero saben ustedes, ¿tú sabes cuál es el corte que está de moda hoy en día en México? ¿Cuál, cuál, cuál? Como coapse el de Belinda y Nodal. Ay, qué man, qué bruto. Vamos a los espectáculos. Sofía Rivera Torres. ¿Qué pasa? Bienvenidos. ¿Cómo andas? Buenavísimos. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Muy bien. Oiga, si a usted le encanta el chisme y además es calenturiento. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos algo que lo va a satisfacer mucho, muchísimo. Y es que resulta que el galán multigeneracional, ay, güey, casi no me salió la palabra, Andrés García, nos reveló que abrirá una cuenta de OnlyFans en donde hablará de sus aventuras eróticas. Pero con fotos y todo. A ver, a ver. Yo recuerdo que ahora vamos a vernos en dos canales. Las partes eróticas las vamos a ver en OnlyFans, que es otra plataforma. Y la parte que ya pueden ver los niños y todo el mundo la vamos a seguir grabando en YouTube para que ustedes busquen las dos. Nos han pedido mucha gente que quieren ver escenas más atrevidas, más eróticas. Y entonces, César, la vamos a pasar por la plataforma que se llama OnlyFans. ¿Dijo niños? ¿Dijo para que lo vean los niños? No, en YouTube. Ese es contenido apto ya para niños. Ya te diste de alta, ¿verdad? Ahorita en lo que voy a llamar. Ya, sin duda, ya lo tengo. Ya tienes una suscripción. Imagínate. Yo no me pierdo el OnlyFans de Don Andrés. Yo tampoco, porque al fin voy a ver cómo funciona la bombita. Exacto. Me mata la curiosidad. ¿Qué te aprietas? ¿Te aprietas un...? ¿Te tienes que pellizcar? ¿Una bombita? Ajá. ¿Un testículo? Te quitan uno y te ponen la bombita. No sé. Creo que tienes que separarlos y encontrar ahí la bombita y llenarlo de aire. ¿Pellizcar? ¿Y en una emergencia pasas a la gasolinera? ¿O qué o cómo? Pero ya me dejaste pensando. ¿Te quitan un testículo para poner esa bombita? No. ¿O la ponen ahí en...? No sé, no sé. Pero este OnlyFans nada más llegó 40 años tarde. Pero más vale tarde que nunca, Don Andrés. Eso sí, eso sí. Gracias. Sí, caray. Oye, pero pobrecito. O sea, se amoló los meñiscos de la rodilla de su pene y por eso se tuvo que poner esto. Se fracturó todo. ¿Alguna vez te has raspado la rodilla del pene? Sí, se ha raspado. Bueno, si va a contar Don Andrés cada vez que tuvo sexo, van a ser 7000 episodios nomás de la primera temporada. O sea, es Andrés García. Uy, pero tengo que reconocer que yo sí que pagaría por verlo con Lin May, ¿eh? Me gusta soñar feo. Pero feísimo. Pero horrible. Pesadillas húmedas. Pesadillas húmedas, ¿no? Bueno, más que en el pack de Don Andrés, yo estoy interesado en unas clases. ¿Se podrá, Don Andrés? Una orientadita. ¿Clases de bombita? ¿Clases de bombita? Uno nunca sabe. En un futuro, bienvenida a la bombita. Yo digo que ponga sus cursos en línea también ahí con Liga desde su OnlyFans. Oye, y teniendo en cuenta el historial de Andrés, siento que verlo hacer lo que sea en OnlyFans es como cachar a tus papás en el acto o a tus abuelitos con tus papás en el acto. Oye, y una duda. Si algún día Saga se pone la bombita, ¿le van a traer una de bicicleta? ¿Ca de...? Es que sí tiene que pasar a la gasolinera. Es mucho aire. Que lo rellenen. Bueno, y pasando a otros temas. Cada día falta menos para que llegue a México el conejo malo, Bad Bunny, Bebé y Bebé. Y esto, eso, plasea. De veras. Muy bien. Esto comienza a causar desesperación en los fans que aún no tienen boleto tanto que están empezando a tener conductas de este tipo. ¿Cómo que por qué ahora no sabes por qué estoy enojada? No, no sé. ¿Sabes muy bien por qué estoy enojada? ¿Cómo que por qué? Porque no me quieres comprar los boletos para Bad Bunny. ¿Los boletos para Bad Bunny? Pues sí. ¿Sabes cuánto cuestan? No, no, no me importa. No me importa porque yo los tengo que conseguir a como de lugar. Pues consíguelos, pero yo no tengo dinero para comprarlos. Tú eres mi novio. ¿Sabes cuánto cuestan? ¿Cuánto? ¿Ocho mil pesos? ¿Y? ¿Y yo no valgo eso? Sí, lo vales, pero no lo tengo. No tengo ocho mil pesos. ¿Cómo que no lo tienes? O sea, quieres a la vaca, pero no la quieres alimentar. Eso ni siquiera lo entiendo, esa frase. ¿Cómo que no lo entiendes? No, ¿qué significa esto? No quiero vacas, quiero una novia. Por eso, o sea, me tienes a mí, pero no quieres pagar los boletos de Bad Bunny. Porque no me alcanza, son ocho mil pesos. Pues trabajale, papacito. O sea, ¿no pago renta o no voy a pagar gas? O sea, ¿no voy a comer en todo mes? ¿Cómo le hago? Alquila tu casa. Es bien fácil para así decirlo. Pues sí, yo me merezco eso. No estoy diciendo. Yo era mi joven novia. A ver. ¿Qué tupa? Tiene toda la razón. Perdónenme, pero tiene razón. O sea, ¿quién necesita comer cuando puedes ver a Bad Bunny? De hecho, yo... ¿Dijieres toda esa sensuabilidad? ¿Cuál? Sí. ¿Sensuabilidad? ¡Sensuabilidad, güey! ¡Sensuabilidad! Sí, sí, también. Me gustó la sensuabilidad. Yo, de hecho, cuando veo a Bad Bunny se me quita el hambre como un mes, pero no importa. No. Te lo juro, te lo juro. Pero me gustó lo que está haciendo esta niña. Ese berrinche es muy de este sexenio. A ver, pagar 8 mil pesos para que tu novia se prenda con otro hombre, suena buenísimo, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Lo único que te pasa es una copita de coñac y así, que lo haga con Bad Bunny. O no, baby, que lo haga Bad, que lo haga Bad. Pero bueno, al parecer, esta niña es adicta a Bad Bunny, como ustedes al porno. Sí. Y ustedes ahí en casa no se hagan cochinotes. Y luego le explicó a su novio por qué le gusta tanto el conejo malo. ¿Qué es tan importante, Bad Bunny? Porque Bad Bunny, su música es poética. No, no se escucha nada, ¿sabes qué? De Coldplay y que... No, tampoco te metes con mis gustos. O sea, ¿qué tiene que...? ¿Por qué te tienes que meter con mis gustos? Ay, el rock, el rock. Te estás metiendo con mis gustos. Me estoy diciendo... Bad Bunny es poético. Sí, pero pues no creo que... Bad Bunny está escrito, es un dios. ¡Es un dios! ¡Dios! ¡Es un dios! Oye, claro que Bad Bunny es un poeta. O sea, si tu novio no te mames el culo. No lo pudo haber escrito ni Jaime Sabines, cabrón. O sea, de veras. O sea, Bad Bunny casi, casi es el cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo perreando. ¿El cordero de Dios perreando? Sí. Si Bad Bunny es Dios, no me quiero imaginar quién es el diablo. Gustav Holtz. De hecho. Bueno, y al ver que no conseguía su objetivo, tuvo que usar su último recurso. Aunque no contaba con que su novio le tenía una sorpresita. No, me voy a decir... No manches, Lucía. Ay, pobre. Cálmate, ya. Mi amor. No, ya, cálmate. Mi amor, mira. Ya, ya, mira. Te voy a decir algo. ¿Quieres ir a ver a Bad Bunny? Sí. Fíjate qué hay en la guantera. Fíjate lo que hay en la guantera. Ahí no. Pues quieres ir a ver a Bad Bunny, ¿no? Sí. Pues no te puedo dar yo unos boletos de primera fila. No importa. Pues no te puedo dar unos de primera fila boletos, ¿no? ¿Lo puedo abrir? Pues ábrelo. Ay. O sea, no te puedo dar boletos en primera fila. Pero pues te puedo dar eso. ¿Qué es esto? Pues es una solicitud de empleo para que te pongas a chambear y vayas a ver a Bad Bunny. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo me voy a ir con tu amigo Juan! ¡Ay, pues vale! Me voy a ir con tu amigo Juan. A ver si Juan te quiere comprar. ¡Ahora sí me voy a aceptar la esquema! ¡Chambea! ¡Hola! ¡Chambea! Así dice Bad Bunny. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Quién era? ¡Wey, el amigo Juan! ¡Seguro! ¡Seguro! Se fue atrás. Se salió para irse atrás con el amigo Juan. Vamos a decir una cosa. A esa edad es normal que hagas esos berrinches. O sea, ya después creces y te deja de gustar Bad Bunny y esas cochinadas y ya. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡A ti te gusta! A los cincuentones nos encanta Bad Bunny. Me consta. De veras. Hoy se fuma, hoy se gasta. ¡Todo bien! Hoy se bebe como rata. ¡No! Todo bien con mi esposo, pero todo mal con su novio. O sea, ni le compra boletos para Bad Bunny ni le ma... ¡No, Sofía! ¡Qué molesta! ¡Qué va a manjar! ¡Correcto! ¡Acapulco! Bueno. ¡Gracias, México! Y por eso, y usted no se pierda todos los pormenores de Acapulco que nos traen la Gabriela Graf al regresar del corte. ¡La Gabriela Graf! ¡Ya! Tú te sabes todos los chismes de aquí de Acapulco, ¿no? Claro. O sea, que con todo este chisme tú eres como el pepillo del mar, el pepillo de la playa. Vivimos en un mundo lleno de innovaciones y el mundo de la construcción no es la excepción. SICA está creando soluciones para que tengamos un futuro brillante, donde la fusión de tecnología, materiales y sustentabilidad nos lleven a tener las bases. Amigos de Qué Porta, ya estamos en Acapulco disfrutando del Abierto Mexicano de Tenis y yo me vine por recomendación de mi queridísimo amigo y hermano Iniesta a dar un recorrido por Acapulco. Y qué mejor que con Alberto, el lanchero más sexy. ¡Vámonos! Alberto, ¿cómo estás? Cuéntame cómo es esa historia de que te convertiste en el lanchero más sexy de Acapulco. Ah, pues estoy gracias a mi mamá que desde su vientre yo creo que fui bendecido. Que te hicieron con mucho amor, ¿verdad? Claro que sí. Llevo desde los 14 años trabajando de lanchero. Bueno, empecé como ayudante por parte de mi abuelita, mis abuelos fueron fotógrafos y guarda vidas. A ver, cuéntame, ¿cuáles son los puntos emblemáticos en donde te paras para llevar a la gente? La playa del presidente Miguel Alemán, la propiedad de Manuel que fue un regalo de bodas, la de la doña María Félix en la cueva del amor donde los enamorados rozan sus labios. ¡Ay, pero qué romántico! Y yo escuché por ahí un chisme en redes sociales, porque también eres muy famoso en TikTok, que las señoras te aman. ¿Por qué es eso? No, pues te digo, fui bendecido desde el vientre de mi mamá, tal vez. Y pregunta seria, ¿a ti alguna vez se te ha parado en medio del mar? Mi motor, ¿verdad? La lancha, sí, tu lancha. ¿Qué hiciste? He tenido que improvisar o recurrir a solicitar un celular para marcarle a mi padre. A ver, Alberto, cuéntame, ¿dónde estamos ahorita? Porque esto es espectacular. Estamos aquí a los límites de la bahía de Puerto Marqués, y aquí está la casa de Luis Miguel, el sol de México. ¿De Luis Miguel? ¿Cuál es su casa? A ver, cuéntame, ¿esta, esta, la de allá? Tercera, cuarta, quinta que tenemos allá. O sea, ahí está Luis Miguel. O sea, que ahí está Araceli, toque, toque, toque la puerta, ¿no? Sí. Pobre Luis Miguel. Vieron dos niños y después se divorciaron, ay, de Luis Miguel y Araceli. Ustedes saben todos los chismes de aquí de Acapulco, ¿no? Claro. O sea, que con todo este chisme, tú eres como el pepillo del mar, el pepillo de la playa. En esta parte de la bahía, los sueños se hacen realidad, ¿verdad? ¿Así que tengo que pedir un deseo? Híjole, déjame, pienso bien en mi deseo. Me encantaría ver algún día a Eduardo y a Estaca usando un leopardo así. ¡Que se me cumpla! Así que ya lo sabe, señora, que nos está viendo allá en casa. Si se quiere venir a dar un buen paseo en lancha, aquí les dejo el dato con mi querido amigo Alberto. Gracias. Gracias, aquí los espero en Acapulco. ¡Vámonos! Muy bien, ya sabes, es su lanchero de confianza si se quiere lanzar. Y ahora, ponga usted mucha atención, este hombre está a punto de tener una caída estrepitosa, ca usante de una, cajetota dolorosa y horrible. No se mueva, esto es que importa. Ahorita venimos. Ay, siento dolor en un lado de mi cara. Otra vez. Otra vez. Ya te está acabando. Otra vez, está bien. Pero todavía no te despidas. Ok. Es martes, yo que sé que los martes son días difíciles, donde nada me sale bien. A ver, miren este video. Este señor le está retacando la basura a sus amigos. A sus vecinos. Sí, porque la dejan toda aguada y mal apretada. ¿Viste el centón ahí en el niez? ¿Sabes lo feo? Que los vecinos habían comido este, ¿cómo se llama? Mole de olla y había unas mazorcas. Sí, te lo juro. Se lastimó a alguien. Ya sabes lo que dicen, ¿no? A veces sacas la basura y a veces la basura te la sacan a ti. A ti.